hola qué tal amigos bienvenidos a este canal el día de hoy les traigo una actriz japonesa bastante simpática con bueno ella lleva elaborando ya según mis investigaciones desde el año 2000 17 y ha llevado un año hasta el 2018 actualmente no he podido encontrar un contenido en este año así que aproximadamente sólo fue un año y pues tiene poquísimos poquísimos contenidos poquísimo contenido tiene ha hecho muy poco trabajo para al parecer no sé sólo se metió en este mundo y probó y luego se salió las razones pues sólo ella lo sabrá pero el contenido que dejó pues está para para que lo disfruten ustedes para que puedan observar su trabajo y pues ha dejado un gran legado en internet que estoy seguro que a ustedes les va a encantar muchísimo porque aparte que está bastante guapa como saben yo traigo a este canal actrices simpáticas con un físico muy atractivo entonces espero les haya gustado y pues la recomendación del día de hoy y no olviden darle un buen like y suscribirse a este canal hasta la próxima un saludo